Estas en el top 5 de Gamers Unite Tal vez sea algo curioso decirlo, pero la verdad es que Fortnite se ha hecho tan popular que ahora todo el mundo sabe que es Fortnite Thor, está de vuelta, el niño de la tele me llamó idiota otra vez Actualmente es común ver como personas de todas las edades pueden ser fanáticas de este battle royale y todo lo que hay alrededor del juego Como las famosas skins de series, cómics, películas, personalidades, hasta los bailes, retos y el competir con amigos para conseguir una victory royale Por ello hoy toca hablar de las 5 cosas que Fortnite ha hecho que dejaron huella en la cultura pop Si bien Fortnite no fue el creador del género battle royale que todos conocemos actualmente Si fue el juego que lo consolidó y que provocó una ola de nuevos juegos, franquicias y compañías que buscan una rebanada del pastel La reducción del mapa con una tormenta, las constantes cambios a la isla, los eventos de temporada, los épicos finales y las colaboraciones que traen aún más retos a los jugadores Son un claro ejemplo de lo que Fortnite consigue cada que se renueva No por nada hay hasta 4 millones de jugadores activos de manera mensual en este 2022 según los sitios de métricas especializadas en videojuegos Los bailes en TikTok se convirtieron en uno de los fenómenos sociales que definió en los últimos años ¿Pero qué tiene que ver el juego de Epic con TikTok? Muchos usuarios convirtieron los gestos y bailes de Fortnite en retos dentro de la red social de videos cortos Llevando esas expresiones nacidas dentro del juego a millones de personas que jamás habían jugado Fortnite El más viral fue el famoso emote de Flush Un baile que, hay que admitirlo, todos lo hemos intentado al menos una vez Esto fue solamente una prueba de la creatividad de los usuarios de TikTok quienes combinaron muchos elementos del battle royale en sus contenidos Número 3 Colapsa Fortnite con producciones populares Si algo han hecho bien tanto el juego de Epic Games como algunas películas o series populares Es usar la plataforma de Fortnite para impulsar sus títulos y volverlos aún más conocidos entre la comunidad Ahora, no nos extraña que luego de grandes estrenos como Matrix, Robocop, John Wick, Star Wars, Cobra Kai, Stranger Things, entre muchas otras Tengan algo en el battle royale antes o después de sus estrenos Es decir, con millones y millones de jugadores conectados todos los días No podría haber mejor escaparate para estas producciones Número 4 Los cómics y Fortnite También entra la cuestión de los cómics Pues si nunca pensamos que Marvel y DC Comics pudieran estar en un mismo lugar Fortnite lo consiguió de manera casi natural Como cuando vimos a Thanos llegar a la isla Y no solo eso, sino que el propio juego de Epic Games ahora tiene una colaboración especial con los superiores de ambas compañías Y se crearon historietas junto a algunos personajes como Spider-Man y Batman A los cómics de Fortnite y Marvel se les llamaron Zero War Mientras que los de DC fueron llamados Zero Point Ambos creados por Christos Gage, guionista de historietas y series de televisión en los Estados Unidos Estos cómics no solo le daban sentido a la historia detrás de que el Caballero de la Noche estuviera en Fortnite Sino que incluían códigos impresos en sus páginas para canjearlos por las skins de los superhéroes y villanos Número 5 Epic Games vs Apple Esta fue una disputa sin precedentes en la industria de los videojuegos Pues Epic Games comenzó una demanda contra Apple en agosto de 2020 debido a las restricciones de la iOS App Store Todo porque la tienda de Apple cuenta con un sistema de compras diferente al de Fortnite Es decir, que todo debe ser adquirido en su tienda y no en la del juego Además de que recibían un 30% de las ganancias Cosa que Epic Games no pudo tolerar Al comenzar la demanda, el Battle Royale fue retirado de la App Store y Apple bloqueó el juego En 2021, Google hizo lo mismo luego de que Epic comenzó una disputa por circunstancias similares contra Google y su Play Store A pesar de ello, Fortnite sigue siendo uno de los videojuegos más populares en la actualidad ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que Fortnite ha dejado en nuestra cultura pop y qué es lo que más les ha gustado? Gamers, no olviden darle la manita arriba a este video Suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y seguir pendientes de los Top 5 de Gamers Unite Yo soy Jesús Castro, ¡hasta la próxima!